También, ¿no? Recorriendo la provincia a lo largo y a lo ancho. Sí, sí, venimos del sur los últimos días. Hemos estado realizando algunos operativos de la unidad de atención móvil. Estuvimos en el Sosneado, en el Nihüil, en Boven, en General Alvear. Bueno, ahora estaba en Carmenza, nosotros ya volvimos, pero sigue recorriendo la provincia. Bien, vamos a habilitar el 2613-444444 para que ustedes puedan hacerles algunas consultas al titular del ANSES. 2613-444444. Al final de la charla, no todos, obviamente, pero vamos a poner algunos mensajes. Quisiéramos poner todos, pero a veces por una cuestión de tiempo no se puede, pero algunos mensajes vamos a poder poner al aire. Antes de eso, hablemos un poquito del plan Progresar. ¿Cómo viene? Cuéntenos algunos detalles. Bueno, fue relanzado el Progresar este año, obviamente con mayor amplitud. No hay que perder el fondo de la cuestión, ¿no? Y desde dónde proviene esto. Hay un hecho que fue muy importante para ampliarlo, que fue el impuesto a las grandes fortunas, ¿no? Recordemos que estaba prevista en esa ley que el 20% iba destinado a la ampliación del Progresar. Así que, bueno, gracias a eso ha sido el relanzado para estudiantes de educación obligatoria. Estamos hablando de la terminalidad de educación primaria o secundaria. Y para lo que es educación superior, terciario universitario, esas dos etapas se iniciaron a principio de mes y a partir del 15 de marzo también ya se abrió la inscripción para los cursos de formación profesional también. ¿Y quiénes pueden acceder a este plan y en qué consiste el plan? Bueno, es un programa de acompañamiento para jóvenes estudiantes. En principio es para estudiantes de 18 a 24 años. Esto es para educación obligatoria. Esto se amplía hasta los 35 años cuando es una madre soltera con hijos menores de 18 años. Se extiende hasta los 35 años. Y para lo que es educación terciaria y universitaria, se extiende hasta los 30 años para estudiantes de carreras avanzadas, de niveles avanzados. Y no tiene límite de edad para los estudiantes, tanto terciarios como universitarios, de carreras vinculadas a la enfermería. Ah, bien. Solamente para enfermería. Exactamente, para enfermería no tiene límite de edad. Así que bueno, también ha habido... ¿Habido primario? ¿Nos dijo alguno? Primario y secundario, exactamente, entre 18 y 24 años. Solo se extiende hasta 35 años cuando es una madre con hijos menores de 18 años. ¿Cuál es el beneficio que obtienen justamente? ¿Son becas? Son becas, se han extendido también. Hasta el año pasado se cobraban 10 meses, solo desde marzo hasta diciembre. Ahora se extendió a los 12 meses, como era el principio, el progresar durante los primeros años. Estamos hablando del 2014, 2015. Y se ha ampliado notablemente también el monto. Estamos hablando que para educación obligatoria hasta el año pasado era de 2.100 pesos, ahora es de 3.600 pesos. Y lo que son carreras terciarias universitarias van desde los 3.800 pesos a 9.960 pesos. Esto va variando con enfermería, por supuesto, y además con otra serie de carreras que varían según la zona del país. En la provincia de Mendoza, por ejemplo, enología está incorporada dentro de las carreras prioritaria, ingeniería en petróleo. Hay otros puntos del país que tienen otras prioridades. De acuerdo a su estructura económica, seguramente. Exactamente. Carlos, ¿todos pueden acceder o hay algunos limitantes? El requisito es que el grupo familiar, que incorpora a los padres y madres en el caso de que vivan con ellos, no perciban hasta 3 salarios mínimos vitales y móviles. En este mes está en 21.600 pesos el salario mínimo vital y móvil. Así que quienes perciban menos de los 3 salarios mínimos vitales y móviles pueden incorporarse al programa. ¿Siempre hablando del grupo familiar? Exactamente. Incluso el joven puede tener un trabajo registrado, ¿no? Mientras no supere estos 3 salarios mínimos vitales y móviles, sumándolo a los de su grupo familiar, puede acceder al programa. Si el joven se independizó, ¿vale de algo eso? Si, por ejemplo, a 18 años dice, me fui de mi casa y vivo solo. Me emancipé. Sí, exactamente. Bueno, en ese caso se llena una declaración jurada en el cual tiene que incorporar la documentación y se desvincula, digamos, para el cálculo, se desvincula el grupo familiar. Pero por supuesto que también ha tenido en cuenta. Porque hay muchos estudiantes, por ejemplo, que se vienen a estudiar a la ciudad, ¿no? Sí, sí, sí. Son muchísimos los casos. Los atendemos en lo cotidiano, así que sí, es un formulario, una declaración jurada que se le adjunta a documentación para la cual ya no se le toma, no se incorpora el resto del grupo familiar. Bien, sumamos a Agustina Fedeno a la charla. Las inscripciones, Carlos, están vigentes, lo hemos puesto también en el graf, son hasta el 30 de abril. Exactamente. Las inscripciones se abrieron a principio de mes para educación superior y educación obligatoria. La inscripción es importante, es a través de la web de ANSES o a través de argentina.gov.ar. Para todos los niveles, en lo que es educación obligatoria, primario y secundario, terminación y los cursos de formación profesional que se abrieron el 15 de marzo, también se pueden hacer de manera presencial en lances. Así que pueden acercarse a una oficina, sacar turno, también aprovechar estos operativos que estamos realizando en distintos puntos del país, que en general son en las zonas más alejadas. Pero bueno, también estamos pensando en un operativo, por ejemplo, acá en la ciudad, en algún punto clave, un día sábado incluso, que podamos incorporar mucho personal de ANSES y podamos hacer alguna inscripción masiva de estudiantes. Pero, insisto, la inscripción está abierta, finaliza el 30 de abril, educación superior, terciario universitario, educación obligatoria. Lo que no tiene fecha límite son los cursos de formación profesional. Esto tiene un sentido con respecto a este programa en particular, que es que hay cursos de formación que son en el segundo semestre, por ejemplo. Entonces, estos no tienen, es la única línea que no tiene fecha fin. El resto, hasta los últimos años, la inscripción está abierta hasta el 31 de marzo, ahora se ha extendido hasta el 30 de abril. Agustina, ¿te queda algo más? Bueno, sí, nos queda mucho. Sí, claro, claro, por supuesto. Pero, y entonces ahora, una vez que uno se inscribe, ¿cuándo le notifican? Bueno, no hay un periodo establecido, en general empiezan a llegar progresivamente, por como ha sucedido en los últimos años, ¿no? Que esperen, que no se pongan ansiosos, porque la verdad es que me inscribí, nadie me responde, todo el tiempo nos llegan esos mensajes. No, no, pero la notificación llega a través de la misma web de anses.gov.ar, ahí pueden ir siguiendo el trámite, y si no, por supuesto, las consultas también la pueden hacer en ANSES. Por sí o por no, digo, reciben una respuesta afirmativa o negativa, por ahí les indican que falta esto, hay que... Sí, salen denegados, digo, por ahí hay muchos casos, ¿no?, que prueban de inscribirse, cuando se hace el cálculo del grupo familiar, se determina que no corresponde. Así que tienen que seguir el proceso de inscripción, y cualquier cosa también pueden consultar en la web de ANSES, o pueden consultar, por supuesto, nuestras dependencias en lo operativo, o en algo que nosotros reiteramos también, que son las casillas de correo electrónico de cada una de nuestras dependencias. Sí, siempre a través de los canales oficiales, insistimos en esto, porque lamentablemente hay un pícoro que seguramente va a empezar a llamar y ofrecer estas becas, y eso no pasa. Por supuesto, siempre evitando las estafas, los canales oficiales, no nos vamos a comunicar telefónicamente para otorgar la beca, por supuesto, ni le vamos a pedir los datos de las cuentas bancarias, que es lo que sucede normalmente. Nos estamos anticipando porque va a pasar, claramente, ¿no? Tristemente los pícaros están en todos lados. Ya tenemos algunos mensajitos, Carlos, no le incomoda, ¿no?, que pongamos en pantalla algunos de sus mensajes, en el 26134444444. A ver, hola Tano, todos estamos felices por estos días porque pudimos armar la moto, dice. Buenos días, dice Ricardo. Bueno, no tiene que ver con esto, pero sí ahora. Ahora, buen día, consulta para el señor Carlos Gallo, soy mamá de cuatro hijos, he realizado diversos reclamos para que mis hijos puedan cobrar la asignación desde hace mucho tiempo y no puedo realizarlo. Mi caso es muy puntual, soy separada hace cuatro años, el padre de los chicos no trabaja en blanco y no colabora con sus hijos. Él alguna vez estuvo inscrito en la AFIP y me dicen que mis hijos no pueden cobrar por ese motivo. Mi pregunta es, ¿cómo puedo hacer para que mis hijos cobren el beneficio si su papá no colabora con ellos? En nada, dice, en este caso no paga ni la cuota alimentaria. Tenemos una medida judicial de prohibición de acercamiento, por favor, necesito que me ayude. ¿Qué le podemos decir a esta mujer que se comunica con nosotros? A ver, aprovecho esto porque el tema de las asignaciones familiares tuvo una modificación que no, si me permiten, no fue muy difundida. Sí, 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 ya seguimos con los, pero vamos de a uno porque si no se nos van a amontonar y no vamos a poder cerrar los temas. Bueno, no fue muy visibilizada, que fue un decreto del 840 del 2020, que tal vez la noticia más importante fue que se amplió, que no tenía límites la cantidad de hijos o hijas por el cual se percibe la Asignación Universal. Hubo un momento que tenía un tope de cinco hijos, hace unos días incluso hubo una polémica por el ex senador Pichetto, que también dijo que deberían cobrar hasta dos niños, ¿no? Lo ato también con el caso que estaban ustedes difundiendo recién esta niña tan vulnerable, ¿no? Con una situación tan particular, una herramienta tan importante, un derecho que incorporó la Argentina hace varios años ya, que es la Asignación Universal por Hijo y que tiene carácter alimentario, ¿no? Respecto a esto también, con respecto a la polémica de hasta dos hijos, ¿cuál es el límite? Pero bueno, ese decreto incorpora, esa medida incorpora dos puntos muy importantes también, que uno es, también me miraba lo de los transportistas, nosotros tuvimos un reclamo el año pasado, porque también lo que sucedía es que no cobraban asignaciones familiares a aquellos padres que tenían el monotributo y no lo tenían al día. Sucedió mucho el año pasado, ¿no? Principalmente con los transportes escolares, porque no podían, digo, no podían trabajar, por lo tanto no podían pagar el monotributo y perdían la asignación familiar, ¿no? Algo tan importante, insisto, con carácter alimentario. Así que esa obligación se eliminó de tener el monotributo al día, y el otro fue el piso de ingresos para el pago de asignaciones familiares que afectaba mucho a los trabajadores de la cosecha. Y en este caso puntual, que esta mujer que dice, él no colabora con nosotros y sin embargo porque él aparece registrado no recibimos nada. ¿Qué se puede hacer al respecto? En este caso, calculo, estimo yo, habría que analizarlo, no el caso particular, pero estimo que tiene que tener una inscripción en la AFIP y tiene que tener una deuda, por eso no está incorporado. Lo que tiene que hacer es acercarse a una de las dependencias nuestras, porque se le envía, desde el ANSES se le envía un telegrama, una vez que desconoce la deuda nosotros podemos incorporarlo al pago nuevamente. Así que se acerca una dependencia, insisto, sino que envíe un correo o que me escriba a mí a las redes sociales, sino que escriba un correo electrónico y ahí le van a explicar bien paso a paso cómo tiene que hacer. Excelente. Algunos mensajes más que nos llegan al 26134444444. Dice, hola, buen día, quería saber si este mes o el próximo nos podrá hacer préstamos a los de la Asignación Universal por Hijo. Soy Joana Prado, gracias Carlos. Bueno, no hay definición todavía, está habilitado los créditos para jubilados, se rehabilitaron para jubilaciones y pensiones contributivas y no contributivas, todavía no hay fecha de habilitación para los créditos de asignaciones. Necesito saber, tengo mi jubilación por discapacidad desde el 14 de febrero del 2012, qué lío, ahí se me armó con la fecha, no sé si es del 20 o del 12. Bueno, ahí un poco complicado. Hola, pregunta al señor de ANSES, ¿va a haber moratoria? Bueno, por el momento no hay información, sí se está estudiando, lo ha dicho el secretario general de la ANSES, Santiago Fraschina, que se está estudiando desde el Gobierno Nacional. Por supuesto que abrir una nueva moratoria requiere una inversión muy importante desde el Estado, está dentro de los estudios que se están realizando en el Gobierno Nacional. Lo que nos están diciendo, pasa que yo no entiendo la fecha, dice que han hecho el trámite por la discapacidad y no han recibido respuesta. Aquí nos dice, por ejemplo, mi esposo falleció en julio, el trámite de ANSES para su pensión la hice el 1 de octubre y aún no cobro. Lo relaciono con el primero, sino que no me queda clara la fecha, si lo ha hecho en el 2012, cosa que no creo tanto tiempo, es posible que haya sido en el 2020. ¿Dónde pueden hacer los reclamos? También pueden hacer la consulta, el expediente lo pueden seguir con el número, ahí no figura, no lo ha puesto, lo pueden hacer en la web de ANSES, hay una opción que es que pueden seguir el expediente y el Estado. Si es una jubilación por discapacidad, existen lo que es la pensión por discapacidad, que son pensión no contributiva, y los que son jubilaciones por discapacidad, que son retiro por invalidez. Eso tiene un dictamen de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, porque se hace una evaluación médica para determinar el porcentaje de discapacidad. Insisto, habría que ver si es una pensión por discapacidad, un retiro por invalidez, y ver si está en proceso de evaluación médica también. Si fuera posible, dejo consulta para el jefe de ANSES, acaba de nacer mi segundo hijo, ¿corresponde el pago de la asignación por nacimiento? Madre, dice, es docente en relación de dependencia, colegio privado, y padre monotributista. Es nuestro segundo hijo, por el primero, por ejemplo, no percibimos el pago mensual por la asignación, dice, por la condición de la madre, que es maestra. No, a ver, el pago por nacimiento corresponde siempre que sean trabajadores registrados. En el caso de que sean docentes privados, ANSES paga las asignaciones familiares. ANSES paga asignaciones familiares a todos los trabajadores y trabajadoras registrados públicos nacionales y privados de todo el país. En el caso de la provincia de Mendoza, ANSES no le paga a los empleados públicos provinciales y municipales porque a ellos les paga el gobierno de la provincia. Hay la legislación propia de la provincia. Nosotros tenemos expectativas de que se acople los pagos de asignaciones familiares a los pagos nacionales porque además hay una diferencia muy importante de montos. Cuando nosotros anunciamos los aumentos del pago de asignación familiar, que hoy en día supera los 4.000 pesos en ANSES, lo mismo que la asignación universal por hijo, tenemos muchos reclamos de empleados públicos provinciales o municipales porque no llega a 1.000 pesos lo que paga la provincia. Así que las expectativas son que se equiparen. Pero en este caso, si es privado, sí le corresponde el pago de asignación familiar, así que tiene que realizar el trámite. En este caso lo que tiene que hacer es, puede hacerlo por atención virtual o presencial, tiene que acreditar la partida de nacimiento por si no ha impactado de manera automática a través del RENAPER en la ANSES para comenzar a percibirlo. Bien, correcto. Nos quedan un par más y ya lo vamos liberando a Carlos Gallo. Yo se los leo mientras aprovecha y se hidrata, porque leemos muchas preguntas. La escuela, digo bien, la escuela Cecilia Grierson no fue incluida para que los alumnos fueran encriptos para recibir beca Progresar. Bueno, eso tienen que hacer el trámite, tienen que hacer el reclamo en la institución educativa exactamente para que pida al Ministerio de Educación que sea incorporado. Lo mismo sucede con muchos institutos terciarios, ¿no? Tienen que incorporar no solo a la institución, sino también a la carrera. Existen instituciones que tienen incorporado algunos cursos y otros no. Así que es importante que lo hagan porque recordemos que el Progresar es del Ministerio de Educación, es un programa del Ministerio de Educación gestionado por el Ministerio. La ANSES tiene una tarea operativa en esto por las características de nuestro organismo. Correcto. Tengo 59 años y cumplo los 60 el 13 de marzo del 2022. Quiero saber si puedo jubilarme con una moratoria que está vigente hasta mayo del 2022. Bueno, sí. Hay una moratoria que está vigente, pero lo que necesita es tener años de servicios posteriores al año 2003. Digamos, si tiene años de servicios trabajados posterior al año 2003... ¿Cuántos? ¿Hay un número? Va cambiando según la fecha de que cumple los años. Habría que hacer el cálculo al 2022, pero al momento quienes tienen 5 años aportados posterior al 2003 es quienes pueden acceder a una moratoria previsional. Esto es como bastante complejo de explicar, ¿no? Una, digamos, los reclamos en la gestión de gobierno anterior fue que en una ley se eliminaron a los hombres, ¿no? No podían jubilarse más los hombres por moratoria. Esto es a partir de la ley de reparación histórica del año 2016. Y después el otro problema es que nunca hubo una extensión de la fecha límite hasta la cual se pueden comprar los años de aporte. Así que, digamos, falta todavía hasta el 2022. Claro, exactamente. Tiene que hacer el cálculo, puede hacerlo en una oficina de ANSES. Lo que tiene que hacer es sacar un turno para reconocimiento de servicios. Bien. En el caso de que tengan los aportes posteriores, en el caso de que no estén cargados, en general están cargados todos los aportes posteriores al año 95. Deberían estar incorporados a nuestro sistema, sino igualmente que debe la certificación de servicio. Y ahí le van a poder hacer el cálculo. Igual, falta para el 2022. Hubo una pregunta ahí también media inconclusa que fue con respecto a las moratorias. Así que habrá que aguardar también si se abre una nueva moratoria para poder incluir, digamos, y que puedan percibir este derecho que es la jubilación de nuestros adultos mayores. Gracias.